Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 12 de marzo y la iglesia recuerda a Santa Fina de San Geminiano Significado del nombre Serafina, la que se crece Esta joven santa es la patrona de la población de San Geminiano En cuya colegiata tiene dedicada una hermosa capilla que contiene su tumba Paralítica desde los 10 años y huérfana de madre Aceptó su cruz y se unió espiritualmente a los sufrimientos de Cristo Y a los dolores de la Virgen al pie de la cruz Edificaba a todos en su juventud por su paciencia y humildad Teniéndola por una verdadera santa Acceshame la profeta 7 Z on quy plain americano 500 Jetén 45